Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos al canal, espero que estéis muy bien, gracias por estar aquí un día más Si no me conoces me llamo Sara y si te gusta mi canal te puedes suscribir por aquí abajo para no perderte ningún vídeo Y si tienes redes sociales me puedes seguir por todas mis redes sociales como My Beauty and Makeup Te dejo los links directos abajo por si te apetece Bueno, 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 que ganas tenía de haceros este vídeo, la verdad que tenía muchas ganas, ansias vivas ya Os voy a enseñar los regalitos de estas navidades, aunque como suelo comentar siempre, normalmente me suelen dar dinero Y yo me lo guardo para cuando necesito comprarme algo de ropa o alguna cosa más especial, vale, normalmente me dan dinero como os comento Voy a comentar que uno de ellos, lo más esperado, o sea, es que tenía ansias vivas de que lo vi, dije no puedo vivir, no puedo dormir sin ella Es la Huda Beauty, la paletita esta pequeñita, la Maui Obsessions, hay cuatro diferentes Está la de tonos cálidos, moraditos, anaranjaditos, súper bonita Antes de nada os quiero poner en antecedentes con Sephora España Online, vale Si alguna persona quiere pasarse este trozo y ver directamente los productos que enseño, que he comprado Os lo dejaré aquí a partir de qué minuto empiezo a enseñar ya los productos Pero esto es algo que es muy interesante, yo creo que os interesa a vosotras y a vosotros Si sois de España sobre todo Y si compráis o tenéis pensado comprar en Sephora España Online Os voy a contar mi experiencia, muy mala experiencia, o sea, no pienso comprar más online ni loca O sea, ya pueden regalar oro que no me ven a mí el pelo comprando online Era una friolera tarde del 8 de diciembre Estaba un poquito aburrida por casa porque era festivo nacional, lo que es en España el 6 y el 8 de diciembre es festivo nacional Y dije voy a cotillar en Sephora Y la verdad que empecé a cotillar en Colourpop, que hice un pedido que me tiene que llegar Y estaba cotilleando en Sephora USA Dijo, ay, qué cosas, qué cosas más novedades que aquí en España nunca vienen Y ahí haciéndome, vamos, los dientes largos Estaba ahí en Sephora USA cotilleando Y vi esta paletita en Sephora USA Y dije, ay, qué monería, ojalá tuviéramos en España Y no sé, me dio por ahí Y ya me metí a Sephora Online España a cotillear Y dije, jala, qué pasada, la han de poner hace poquito con que me voy a hacer un pedido Y me voy a autorregalar esto Porque me apetecía, quería tenerla, no tenía nada de Huda Beauty Y viendo así el precio que tiene, pues digo, oye, por 30 euritos es algo poco Por un poco lo que es la marca Y si veo que me gusta, pues quién sabe Igual más adelante me lanzo a comprar algo más, quién sabe Digo, la cosa es que me llamó la atención Esos colores, esas nueve sombras Me hicieron ojitos, me hicieron tilín Y la he necesitado en mi vida, sí o sí Y aparte, llevaba dos meses esperando a que hiciera Sephora las rebajas del 20% Para comprarme la prebase de ojos de Urban Decay Pues bueno, hice el pedido para la paletita esta de Huda Beauty He hecho en el carrito también la prebase de ojos de Urban Decay en el tono Eden Y de paso cogí unos calcetines que no sé si eran hidratantes para los pies Con olor a lavanda o algo así Me hicieron el descuento del 20% en la prebase y en los calcetines En lo de Huda Beauty, ¿no? Porque no entraba el descuento en esta marca Y bueno, me parece que eran 50 euros o algo así Y según ponía Sephora En 4 o 5 días, como mucho Iba a tener mi pedido en casa 11, que es lunes Si no me equivoco, creo que era el día 11 Ponía que ya estaba empaquetado Sephora me envió el email de que ya me lo habían cobrado Me envió también otro email de como que estaba ya la factura O sea, me envió ese día dos emails Y se supone que al día siguiente iba a salir ya el paquete Pues bueno, van pasando los días Empieza a terminar la semana Que era viernes, no sé qué día era Viernes, pues sería 15 o 16 Bueno, no sé qué día era Total, el pedido sigue ahí Miraba el seguimiento y ponía pendiente de entregar a Celeritas Que es la empresa de transportes Se me ha ido la batería de la cámara Y he tenido que poner ahí corriendo Pues como os iba contando Hablé por Instagram con Alicia y con Clara Un besazo enorme a las dos Que es que me encantáis Me encanta ver vuestros canales Dejo abajo sus canales para que las sigáis Que es Rubieta MK y Clara Mallorca Y les pregunté a ella su experiencia Para saber su experiencia comprando en Sephora España Quería saber si les había llegado bien el paquete Si les había tardado mucho Y Alicia me dijo entre 4 y 5 días o algo así Y no sé si le pregunté a Clara Que me dijo unos 3 días o algo así Y digo, oye, les voy a dejar unos días más A estos de Sephora porque hoy estamos en fiestas Puede ser que pasen cosas pues con los transportes Bueno, van pasando los días Era día, pues igual era día 20 o más Y digo, pero ¿dónde está mi paquete? Por no decir otra cosa Les escribía por Instagram a Sephora No me hacían ni caso Les escribía por Twitter y no me hacían ni caso En Sephora España Llamaba por teléfono Y todas las llamadas colapsadas Estuve más de una semana intentando llamar Y tenían las llamadas colapsadas Para que nadie llamásemos, claro Pues las tenían colapsadas No se podía llamar Perdonen, los agentes están ocupados Llamé más tarde que están todos ocupados Todo el rato así O sea, una tabarra increíble O sea, digo, qué mal servicio Sephora España Siendo una empresa de este prestigio Con todas estas marcas Que hay detrás y de todo Sephora España O sea, es que no me ha pasado esto en la vida En la vida me ha pasado Llevo más de 7 años comprando online En el extranjero y en España Comprando en China, en todos los sitios Y no me ha pasado esto en la vida Un mal servicio máximo Pero también quiero deciros Que a mí en las tiendas Me atienden de maravilla Y yo con las chicas de Sephora En las tiendas que voy Que siempre voy a la misma tienda Chicas son súper majas Yo no tengo nada en contra De las chicas que trabajan allí Ni nada Solo con Sephora España Online O sea, el mal servicio Que me han dado en mi vida Me ha pasado esto Total, que no cogen el teléfono Y bueno, como no me hacían Ni puñetero caso No me hacían ni caso Pues Como no me hacían ni pecaso Se fuera a España Me empecé a meter a su Instagram A mirar la gente Todos los comentarios Y había personas Que llevaban desde el Black Friday Sin recibir su paquete Y yo estaba a día veintitantos O sea, y digo Va a llegar Navidad Y no voy a tener mi paquete Es que va a llegar Navidad Y no lo voy a tener Total, que empecé a leer Todos los comentarios de la gente Vamos, un así Así de gente Os podéis meter en el Instagram De Sephora Si no lo han borrado, claro Así de gente Que no les entregan su paquete Más de un mes Sin su paquete Todas las personas Que han gastado su dinero Y Sephora no les enviaba el paquete Bueno, no me hacían ni caso Y al final hice un stories Haciendo un poco de escándalo En el stories Y se dignaron a escribirme Por privado De que por favor No hiciera eso Que no pusiera ese escándalo Que les escribiera por privado Que me iban a mirar Donde estaba mi paquete Me escribió Sephora En privado Por Instagram Que por favor Que no hiciera ese escándalo Que no hiciera Pues eso Que no contara esas cosas De lo que me estaba pasando Con Sephora Que era imposible Contactar con ellos Me decían que no hiciera eso Que les estaba dando mal imágenes A ver Es que me estáis dando un mal servicio Donde estaba mi paquete Les decía Entonces les puse Mi número de seguimiento Mi número de tarjeta de socia De Sephora Que yo tengo la negra Y me iban mirando Y me comentaban Que tenía el paquete La empresa de transportes Y que tenía unos graves problemas Con la empresa de transportes Que no Supuestamente No enviaba Los paquetes ¿Vale? Que tenían mucho overbooking Tenían muchas cosas Y que no los enviaban Total Que me ponía en contacto Con la empresa de transportes Y me decían La empresa de transportes Que ellos no tenían el paquete Que Sephora Aún no se lo había enviado Entonces mi pregunta es ¿Quién está mintiendo? ¿Qué es lo que pasa Con Sephora España Y con los transportistas? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo pago mi dinero Y tuve que hacer la devolución El día 27 de diciembre Porque no me llegaba el paquete Todo el día dándome largas Largas Y al final Y me contestaban La verdad que decir Que siempre que les he escrito Sephora España Me ha contestado O sea Y me decían Estamos mirando El estado de tu paquete Te comentamos Y todos los días Le iba escribiendo Desde el día 20 y pocos Hasta el 27 Les iba escribiendo Donde está mi paquete Sabéis algo de mi paquete Y me decían Te lo estamos mirando El estado Y así Van pasando los días Tal, tal, tal Y ya llegó el día 27 Y la verdad Que es que mi paquete Pasó Navidad No lo recibí como regalo Y el día 27 Les escribí Por Twitter En privado Les dije Por favor Si me podían hacer La devolución Que es que Quería comprarme la paleta En una tienda física A ver si la tenían Porque es que Es una edición limitada Digo es que me voy a quedar sin ella No me traéis el pedido No sé cuándo va a venir Y es que ya ha pasado Navidad Y me he quedado sin mi regalo ¿Sabéis la de personas Que se han quedado sin su regalo De Navidad? ¿Sabéis la de personas? A ver A mí por un lado Me da un poco igual el sentido Porque era el regalo para mí Pero vamos Si tengo que hacer yo el regalo Que es para una persona Y no me llega el paquete Vamos Arde Troya Arde Troya Vamos Troya 2 O sea Es que esto es una vergüenza Me parece inaceptable Siendo Sephora Con ese prestigio Que es mi destino De belleza favorito ¿Cómo pueden tener Estos percances? Tratar así A los clientes Ya no solo a mí O sea Podéis meteros en su Instagram La de mensajes Que hay así A día de hoy Que hoy estamos A día 8 O 9 de enero Ya no sé Ni en qué día vivo Así Hasta estoy leyendo mensajes De que la gente No tiene su paquete O sea Yo no sé Que es lo que pasa en Sephora Yo que ustedes Depurarían responsabilidades Porque No es que me hayan dado Ya mal servicio Mal servicio a mí Porque no me ha llegado el paquete Pero es que hay mucha gente Que le ha pasado esto Y la verdad que Yo en tienda No tengo ninguna queja Me tratan súper bien Y bueno Como os comento El 27 Me hicieron la devolución O sea Ya por fin Gloria bendita O sea Ya vi la luz Vi la luz Y entonces Hice una reserva Online En tienda Para poderla recoger en tienda Y al final No me quedé sin ella O sea Has hecho una chapa increíble Lo sé Pero esto hay que contarlo Porque igual que me ha pasado a mí O sea Va a pasar a vosotras A vosotros Os puede pasar Y creo que estéis en antecedentes De lo que me ha pasado O sea Veintitantos días Sin mi paquete Y Sephora dando largas O sea Yo el problema No sé si era de Sephora Que no tenía los productos Si era problema del transportista Realmente No trabajo en Sephora España Online No sé cuál ha sido el problema Ha sido un problema Muy muy gordo La verdad Y yo creo que No querían decirlo Nos daban largas Creo yo a la gente Para que no hiciéramos la devolución Supongo que habrán hecho Muchísimas devoluciones Porque claro A la gente no les ha llegado Los paquetes para Navidad Pero bueno Sin comentar Pueden regalar oro En los pedidos online Ya pueden remeterte El stand de Urban Decay En los pedidos Que no pienso hacer ningún pedido Ya pueden tirar todo O sea Hacer unas rebajas máximas Que no voy a caer en el pecado Y voy a comprar Por el mal servicio Que me han dado a mí O sea Increíble O sea Sin palabras En mi vida Me ha pasado esto O sea Chapo O sea En mi vida Me vais a ver Comprar allí Más Ha sido mi historia navideña Con Sephora Estas navidades Que historia tan buena Es lo que os quería contar Y bueno Al fin Pude comprar mi paleta La reservé online Para recoger en tienda Y es esta de aquí La Huda Beauty Maui Obsessions Tenéis cuatro diferentes Y viene Es muy pequeñita O sea Como la palma de mi mano Es súper bonito El pacaje Se ve que es de calidad Y la verdad Que Desde que la vi La web Me llamó Me hizo tilín Viene así Con un espejito Y estas son las nueve sombras Que es que las tengo Sin estrenar Con que no os preocupéis Que os voy a hacer un maquillaje Y así las pruebo Con vosotras En vivo y en directo Porque la verdad Que tengo muchísimas ganas De probar esta paleta Y la verdad Es que no os podéis imaginar Lo que he sufrido Porque digo Al final Voy a devolver el pedido De Sephora Y me voy a quedar Sin este producto Porque es de edición limitada Es que hasta en las tiendas Estaba agotado O sea Que igual alguna persona Me ve y dice Esta es una loca Se muere por una paleta Hay cosas más importantes En la vida Si hay cosas más importantes Pero es que era mi regalo De Navidad O sea Me apetecía tenerlo Es algo De edición limitada Y la verdad Que si yo hubiera sabido Que una semana después Estaba en tiendas Ni en broma Hubiera hecho el pedido online O sea Que ahora me pienso Esperar las cosas O sea No me ven el pelo No me ven el pelo por ahí Ni loca Con que os haré Un maquillaje Y como compré en tienda Para llegar a los 50 euros Lo compré el 28 El 28 de diciembre Lo compré esto En tienda Y para llegar a los 50 euros Y que me dieran la tarjetica De 10 euros Para gastar En enero Pues bueno Me compré Este super aceite desmaquillante Que es un Aceite de algodón Este aquí Ya lo llevo usando bastantes días La verdad que me encanta Es una pasada En serio Me gusta muchísimo Y luego sobre todo Cuando emulsinas así Con el agua Sale así como una lechecilla La verdad que queda el rostro Muy desmaquillado Así hidratado Confortable Para los ojos No me gusta Y creo que se lo vi a Susana Un besazo enorme Que os dejo abajo Su canal Que es Susana Makeup Niles Yo creo que se lo vi a ella Y lo recomendaba Y la verdad que me gusta mucho Es un descubrimiento Y por el precio que tiene Está genial Y para llegar Os comento A los 50 euros También me cogí El super desmaquillante De ojos El bifásico Porque esto siempre viene bien De tener en casa Uso mucho bifásico Y este es el grandecito De 200 mililitros Y la verdad que este es Uno de mis favoritos La única que me atendió En ese Sephora Me dijo Porque normalmente Yo siempre voy a mis chicas Que les digo Siempre voy a las mismas chicas Porque la verdad Que me atienden super bien Me enseñan todas las novedades Y en cuanto me ven Pues están estas novedades Y me comentan Me enseñan toda la tienda Las cositas nuevas Y es lo que me gusta Ir a Sephora Y que me enseñen las cositas Yo siempre voy a mis chicas Que digo yo Siempre voy a la misma tienda Pero en esta ocasión Había otra chica Que yo no la conocía Supongo que estaría Haciéndole las vacaciones O algo Y me dijo Cuando me cobro ¿Quieres que te dé Alguna muestrecita De las Glam Glow? Y digo Oye pues sí Digo Pues dame la iluminadora Y me di una muestrecita De la naranja Esta aquí Ya la he probado varias veces Y me digo Oye no voy a decir que no Porque digo Si no esta mujer No me da ninguna muestra Entonces le dije que sí Y bueno Con el cuponcito De 10 euros Que me dieron Que era para gastar A partir del 2 de enero Fui a comprar Mi prebase de ojos O sea es que la quería ya Es la necesidad de mi vida Aunque sé que Lili Un besazo enorme Os dejo abajo su canal Me dijo que no la comprara Que usara El color tattoo Tengo un color tattoo La verdad que me va bien Pero la verdad que Como estoy acostumbrada A esto Y me gusta tanto esta prebase Pues me la tuve que comprar Y bueno me la compré La verdad que es que No puedo vivir ya sin ella Esta es la original Bueno me dio Aquí en el Sephora Mad Moirchelle De Rochas Este perfume Aunque supongo que Se lo regalara a mi madre Que yo creo que Oler a rosas O algo así Y el olor a rosas No me gusta Como os comento Normalmente a mi Me suelen dar dinero Para que me compre Lo que me apetezca A veces sí que me compran Alguna tontadina Alguna cosa Pero la verdad que me dicen Siempre Preferimos darte dinero Porque así te compras Algo que te gusta No va a ser que te hayamos Regalado algo que no te guste O lo tengas ya Porque tienes tantas cosas Y yo también lo agradezco Porque oye me lo guardo Y cuando necesito algo O sea algo así especial Me lo compro Y bueno Los reyes me trajeron Este productito aquí Que es de Sephora Es este pack Este cracker Tan cookie Que ahora últimamente Para estas navidades He visto muchas cosas así De este cracker Y es de una marca Skinfood Es una marca coreana Y vienen tres mascarillas dentro La verdad que me parece súper poco Venían así dentro Y ahora se he sacado Y vienen tres Esta mascarilla Que es hidratante Que es la Black Sugar Honey Esta de aquí Si no me equivoco Me parece que era hidratante Esta de aquí Vienen 50 mililitros En cada una Luego está esta otra Mascarilla de agua De arroz Esta es exfoliante Esta de aquí La tengo sin usar Ya os contaré Conforme la vaya probando Y la que he usado ya Por dos veces Ha sido esta de aquí La Black Sugar Esta de aquí Es que huele Que es una pasada O sea es como Olor a Coca-Cola Y además es folia Que da gusto Te deja la cara Vamos Como el culito De un bebé Es una pasada Es un 4 en 1 Esta si que es 4 en 1 A ver si veo Es que voy si las gafas Pone que es 4 en 1 Que es folia Como que retexturiza La textura de la piel Que hidrata Y que limpia la piel Algo así Es lo que pone Es un 4 en 1 La verdad que me ha sorprendido Muchísimo lo que es esta marca Porque no había probado nada Y la verdad que estas mini tallas Vienen genial Vienen genial Y es que Es que es una pasada O sea Pedir alguna muestra O si veis estos packs Compradlo Porque es que vienen genial Estas mini tallas Para poderlas probar Y la verdad que estoy encantada Con mis reyes Realmente Que estos detalles De Sephora Yo lo he visto en varias chicas En Instagram Que nos envía así Pues muestecitas De varias cosas La verdad que me parece Que está genial 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 Y os voy a enseñar rápidamente En este vídeo Mis regalitos De mi cumple Como os comento Os voy a enseñar rápidamente Los regalitos de cumple Es porque si no No sé en qué vídeos Los voy a enseñar Pues bueno Llegó mi cumpleaños Y bueno Compré en Sephora Y me dieron estas mascarillas Que aún las tengo Sin usar Vale Unas para los ojos De extracto de té verde Esta de aquí Y la otra Es para el rostro Que es hidratante Y suavizante O algo así De rosa No De loto De loto Bueno Ya las probaré Y os contaré En productos terminados Y la verdad que En cuanto vi esta paleta Se me antojó Por el ojillo Se me metió Por el ojillo Y dije Oye No he probado nunca Nada de Benefit Me apetecía tener Estos productos Para probarlos Digo Oye A ver si son buenos Tanta fama que tienen Y la verdad que Me lo regalaron Este de aquí Y la verdad que Estoy encantada No les he estado dando Últimamente mucho uso Porque quiero gastar Productos que tengo en casa Pero decir que Es una inversión Súper buena Porque la verdad Que sale muy muy bien Son todos a tamaño original Y me salió Súper tirada De precio Súper bien Y la verdad que El que más me gusta Para siempre el contorno Es el Hoola Light O sea Me encanta Es una pasada Si la tendréis vista Por ahí Mil veces Esta paleta Lo sé Que más Y bueno Desde que probé Una muestra De el maquillaje Taint Idol Ultra Wear De Lancome Que se hizo un vídeo De primeras impresiones Que lo dejo por aquí O sea Es que quedé maravillada O sea Una piel Una luminosidad O sea Una piel preciosa O sea Una alta duración En el maquillaje El olor tan rico Que tiene esa base De maquillaje Es que No se fue a probar la muestra Y digo La necesito en mi vida Y cuando sea mi cumpleaños Me la tienen que regalar La necesito en mi vida Y llegó mi cumpleaños Y me regalaron La Kate Idol Ultra Wear En el tono 10 Es una base de maquillaje Que la cogí En un tono clarito Que la he estrenado Pues hace poco Lo que es A partir de octubre La empecé a estrenar Porque es un tono clarito Y preferí Que me la regalaran Un tono claro Porque es una base Que oxida ¿Vale? Aunque la veis aquí Muy clara Me oxida un poquitín Y ya estuve varias veces En la tienda Mirando los tonos Hasta que vi uno Que me acertase bien Y la verdad Esto es amor total A primera vista Es que no os podéis imaginar El olor La textura La formulación Cómo deja el rostro De increíble Es una pasada Parece que no vives nada En el rostro Es que No sé cómo deciros Podéis ver el vídeo Primeras impresiones Que me enamoró Y me la regalaron Como os comento Y luego también Mi chico Me regaló Para mi cumpleaños La Black Opium Esta de aquí De Yves Saint Laurent La verdad Que los perfumes De Yves Saint Laurent Me encantan O sea Son una pasada Y la verdad Que la tenía también Sin estrenar Hasta que no empieza Lo que es ahora El otoño Invierno Porque es un perfume Intenso Pero dulce Muy penetrante Muy Que perdura mucho La verdad Me encanta Y si estoy buscando Algo así Este es vuestro perfume Es una pasada En serio Me lo regalaron Y luego también Aparte de eso Me regalaron también El agua micelar Con aceite De este El waterproof Que le he estrenado Muy poquito Y unas toallitas Que siempre vienen bien Y bueno También me regalaron Unos pijamas Y tal Y bueno Quería enseñaros En este vídeo Así las cositas Que me regalaron Con que Espero que os haya gustado Sé que os he dado Mucho la chapa Con lo que me ha pasado En Sephora Pero es que tenía Que contaroslo Porque os puede pasar A vosotras O a vosotros Os puede pasar No sé si habrán solucionado Esto o no No sé quién De quién sería la culpa Realmente Yo simplemente os he contado Mi experiencia Lo que me ha pasado La mala experiencia Y de momento Nunca más compraré En esa web Lo siento mucho Pero me han matado Me han matado Que quiero despedirme Alegre Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Lo hago con mucho cariño Cualquier cosita No dudéis en comentar Por aquí abajo Que próximamente Seguiré Haciendo tutoriales Para estrenar Esa paleta Tan potente Y decente Gracias por estar aquí Y nos vemos En un próximo vídeo Mil millones de besos Chao Chau